Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bueno, hoy vamos a seguir con el tema 5, Electricity and Magnetism, de nuestra asignatura de Natural Science. Así que chicos, ¿preparados? Sí, comenzamos. ¿Cómo es el campo magnético de la Tierra? Es decir, la Tierra, tal y como la conocemos, está rodeada por algo que no se ve, que se llama el campo magnético de la Tierra, es decir, la magnetosfera. ¿Sí? Es un poquito difícil de entender al principio, pero luego seguro que lo entenderéis perfectamente. Resulta que nuestra Tierra tiene dos polos, como todos sabemos, el polo norte geográfico, geográfico lo decimos porque es el que conocemos, el de los lugares, polo norte geográfico, y el polo sur geográfico. Pero resulta que al polo norte geográfico es en realidad el polo sur de la magnetosfera. Es como si le hubieran dado la vuelta al campo magnético de la Tierra. Y el polo sur de la Tierra, el polo sur geográfico, es en realidad el polo norte de la magnetosfera. A ver si lo veis un poquito mejor aquí, en este dibujo. En este dibujo podemos apreciar como aquí arriba está el polo norte geográfico y aquí abajo está el polo sur geográfico. Pero si nos fijamos en este imán, acordaros que los imanes tenían dos polos, polo norte y polo sur. ¿Qué pasaba cuando juntábamos un imán que tenía polo norte y otro que tenía polo sur? Que se atraían. ¿Qué pasaba si juntábamos un imán que tenía polo norte y el otro también tenía polo norte? O polo sur y polo sur. Pues que se repelían. Entonces, fijándonos en este imán, tiene dos polos, como podemos ver. El polo sur, que es el color azul, y el polo norte, que es el color rojo. El polo norte geográfico lo tenemos aquí arriba, pero en realidad es, como podemos ver en el imán, es el polo sur de la magnetosfera. ¿Y qué sucede aquí abajo? Aquí abajo tenemos el polo sur geográfico, pero en realidad es el polo norte de la magnetosfera. Es como, pues lo que os he dicho antes, como que al campo magnético de la Tierra le hubieran dado la vuelta. Os voy a enseñar un vídeo en el que se puede apreciar bien esta magnetosfera. Vamos a ver. Es algo invisible, pero que en realidad es muy, muy importante. Y ahora en la siguiente diapositiva veremos por qué es tan importante nuestra magnetosfera. A ver. Fijaros, chicos. Y esto que veis aquí es lo que nos está protegiendo de las radiaciones solares. Y este es el campo magnético de la Tierra. Aquí arriba tenemos el polo norte geográfico, pero que en realidad es el polo sur de la magnetosfera. Y aquí abajo tenemos el polo sur geográfico de la Tierra, pero que en realidad es el polo norte de la magnetosfera. Pero esto de la magnetosfera, el que es, resulta que lo que produce esta magnetosfera, esta magnetosfera que nos protege de las radiaciones solares, significa que el centro de la Tierra está hecho de hierro líquido. Y este hierro líquido se mueve. Este hierro líquido al moverse produce un campo magnético alrededor de la Tierra. ¿Y por qué es tan importante esta magnetosfera? Por dos cosas importantes. Porque, como hemos visto en el vídeo, desvía la radiación solares, es decir, nos protege de los rayos solares. ¿Sí? Y además, nos ayuda a guiarnos cuando navegamos gracias al uso de una brújula. Sobre todo para los barcos, las brújulas son importantísimas. Y os preguntaréis, ¿por qué cuando navegamos? Es decir, ¿cómo funciona esa brújula? Pues una brújula funciona porque dentro de la brújula hay una aguja de cero. Si os fijáis en el dibujo, la aguja de cero está marcando el norte que está pintada de rojo. Y resulta que ese polo norte de la aguja es atraído por el polo surmagnético. Acordaros que en realidad es el polo norte geográfico. ¿Sí, chicos? Espero que os haya servido de ayuda. Sé que es un poco lioso el polo norte geográfico y el polo norte de la magnetosfera. Pero conforme vayamos haciendo ejercicios y practicamos un poquito más, seguro que lo entendemos perfectamente. Así que, chicos, hasta la próxima. Hasta el próximo vídeo. Hasta el próximo vídeo.